¿Qué problema los perritos en casa? ¿No? ¿Qué problema la conducta del canino? ¿Cómo corregirlos? ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo disfrutarlos? Consejos que trae Aldo Sechi para que te lleves mucho mejor con tu perro. Hola amigos, Aldo Sechi, que les habla desde aquí, desde Show Animal, a través de Canal 8, para toda la audiencia que cada día se suma más y más, para explicarle esto, que es lo que yo les puedo hacer humildemente desde mi carrera como educador, adiestrador e instructor canino, que es explicarle un poquito de cómo llevarse mejor con sus perros. Hace unos programas atrás, hablamos sobre la estrella del perro, y dentro de eso dijimos que antes que tener un perro, muchas veces es mejor tener dos. Si tenés un perro que nunca sale, que siempre está en el patio o está dentro de la casa, y lo dejas durante muchas horas solo porque trabajas y él queda solito, por ahí lo que te conviene es traer otro perro para que lo acompañe a él. Ya no sería ese otro perro de tu perro, sería el perro de tu perro, es algo gracioso, pero sería esa la idea. Ahora, el gran problema aquí es, es chido, vivimos a eso, pero ahora, ¿cómo hago para presentarle al perro? Porque el perro se pelea, los perros se pelean y ya la convivencia no es tan armónica. Bueno, lo que te voy a enseñar es, para presentarle un perro nuevo a tu perro, primero y principal tener en cuenta los sexos, los perros tienden a pelearse con los perros y las perras hembras con las perras hembras, por lo cual si tenés un perro macho, lo que te conviene es llevar a una perra hembra y viceversa. Recorda, si no querés tener cría, todos tienen que estar cadastrados, ¿no? Es mejor los machos, si los machos están cadastrados, recorda que tienden a bajar los niveles de agresividad. ¿Cómo hacemos para presentarlo? Una cosa que vas a hacer es, primero educar a tu perro, si tu perro está desequilibrado y está muy estresado, no se lo vas a presentar. El perrito que viene también tiene que estar educado. Generalmente, si viene, que lo que más te recomiendo es que adoptes un perrito, ya las protectoras te van a saber informar qué perro es el que te conviene de acuerdo a la sociabilización de ese perro, de acuerdo a la edad y el temperamento. Ya las protectoras conocen mucho de eso, porque se vienen capacitando a través de nosotros, a través de los cursos, y eso te va a ayudar a vos que tengas menor problema. Y lo otro que vas a hacer, por ahí es un trabajo de bozal. Le vas a poner comida dentro de un bozal, canasta, le pones el bozal canasta, le pones comidita adentro, se lo que coma, se lo pones, se lo pones, lo atas atrás, lo sacas, le das comida, lo haces durante varios días para hacer cargas positivas y habituarlo al bozal, cosa que no le tenga miedo. Una vez que el perro pretende estar con el bozal, el otro perrito hace lo mismo y cuando lo ponen los dos, no se van a poder atacar, que es lo que vamos a evitar. Porque si los perros se atacan, se trenzan en lucha y se lastiman a través de sus fauces, obviamente que va a generar una carga negativa, que después nos va a ser muy costoso que se hagan amigos. Pero ya con el bozal, no. Y una vez que entramos, lo hacemos con correa, primero nos presentamos con correa, nos mantenemos en movimiento dentro del patio, siempre el patio dentro de un lugar contenido y cerrado para que no se nos escapen y mientras nosotros nos mantengamos en movimiento, ellos se van a mover. Y de ahí vos vas a ver si está todo bien, le vamos a sacar el bozal al más fácil, por decirlo de alguna forma, y después sacamos el bozal a los dos y de ahí vemos, seguramente van a empezar a jugar y se van a divertir muchísimo y ahora te va a dejar toda la tranquilidad de que tu perro ya va a tener una gran oportunidad de sacar el estrés y lo que es mejor, le habrás dado un hogar a ese otro perro que hasta ese momento vivió en un refugio o en situación de calle y ahora vive en tu casa como compañero de tu perrito y todos miembros de esa familia hermosa que seguramente tienes tú en tu casa. Este fue Aldo Sechi, desde aquí de Show Animal, y recuerda siempre lo que te digo, sean respetuosos con sus perros. Bye bye, nos vemos. Lo mejor del humor cordobés llega a Sociedad Belgrano, viernes 18 de mayo, Chango Juárez, Julio Vaca, Jorge Ticera y Mudo Esperanza juntos, viernes 18 de mayo, en Sociedad Belgrano, anticipadas en todos los Mariano Max de Córdoba Capital. Y si ya hablamos de todo, no podemos dejar de hablar de la salud de tu mascota, para eso los importantes veterinarios que nos acompañan, los más destacados de Córdoba aquí en Show Animal. Buen día, familia. Un gusto estar nuevamente con ustedes y con la presencia de la doctora Anabel. Hola, buen día, Anabel. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Nos quedó un poquito pendiente un tema, o mejor dicho, que nos comentes un poco sobre lo que es la responsabilidad, la tenencia responsable de la mascota cuando vamos a adquirir la mascota, y también si se puede hablar un poquito de plan sanitario. Bien, perfecto. Yo creo que en el momento que uno adquiere una mascota, hay que tener en cuenta por lo menos cuatro tips fundamentales. Primero que nada, calcular qué costo mensual lleva tener esa mascota, para poder saber si lo vamos a poder afrontar, ese costo, ya sea de alimento, veterinario, etc. El tipo de alimento que va a tener que comer ese animal, lo ideal es tratar de ofrecerle la mejor calidad que se pueda siempre, porque va a ser ahorrarnos mucho en problemas de salud. También el plan sanitario es crucial, dependiendo de la edad que tiene esa mascota cuando se adquiere, es importante el plan sanitario tenerlo al día, en lo que es desparacitaciones, en lo que es publicidas y vacunas también. Y en los gatos principalmente hay que tener en cuenta el ambiente donde vamos a meter ese animal. Si es un departamento, tienen que tener lugares donde trepar, donde rascar, donde esconderse, esas son cosas importantísimas para prevenir los problemas de estrés que después vienen al consultorio. Entonces, lo que dijo la doctora, por favor, tenerlo presente, los felinos necesitan donde rascar, donde marcar, donde cambiar sus uñitas, porque a los gatitos no se cortan las uñas. A los gatitos cambian sus uñas en un buen rascador, que eso es un dato muy importante, porque es muy común que le corten las uñas, que le hagan lo mismo que a los perros. Y cuánta diferencia que hay. Con respecto al alimento, Anabel, el costo del alimento. Sí, a ver, los alimentos vienen de distintas calidades, yo lo que les aconsejo en felinos, si vamos a utilizar alimentos balanceados, que traten de ofrecerle dietas super premium, o primera calidad, o primera marca, hay un montón de marcas, lo que importa es la calidad de la proteína con la que está realizada ese alimento. Y eso me parece muy importante. Sí, es muy cierto. Hay un dicho que lo barato sale caro. En este caso, en este caso, puntualmente, el alimento para los felinos debe ser bueno. Eso lo vamos a recalcar. Gracias, nos vemos en un próximo programa. Y bueno, vamos a estar, te esperamos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, familia. Y nos vemos en un próximo programa. Gracias por estar ahí. Y cuando decidimos visitar Villa María del Río Seco, dijimos, nos tiene que guiar alguien que conozca mucho el lugar, y nos dijeron, la radio más importante de la zona, se llama Líder, 102-1. Fuimos, lo buscamos a Pablo Duarte, muy, pero muy amable, se ofreció acompañarnos, así que le vamos a pedir que nos cuente de qué se trata este lugar. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Ale. Un gusto para todo el equipo. Bueno, este es el asunto nubilador de Villa María del Río Seco, un lugar donde justamente, ¿no?, pese a la sequía, como ustedes están notando, está el agua, están los patos mostrando allí, justamente la fauna nuestra, y por supuesto, siempre con el corazón predispuesto a recibir a la gente, como en el caso de ustedes, que en este caso están con su exitoso programa. Con nosotros felicitarte por el impacto de la radio en el norte de la provincia, increíble. Bueno, gracias, Diego, un trabajo de muchos años, ¿no? Son siete departamentos que cubrimos, Dios nos está respaldando, y permanentemente, ¿no?, informando, que yo creo que es lo que tanto hace falta, mostrar la realidad. Pablo, gracias por habernos acompañado, y un abrazo grande para tu avance. Bueno, un gusto grande, chicos, que sigan los éxitos, y por supuesto, no se olviden del norte. Nos vamos yendo, Oscar. Bueno, Alejandro, nos estamos yendo y hablando de amigos, qué grandes amigos que tenemos, que son los animalitos en su día. La verdad que hay que festejárselo, cuidarlos, y para que los cuiden siempre esos veterinarios, amigos que tenemos, que son los amigos de nosotros, Alejandro, que cuidan a nuestros mascotas. Muchas gracias por todo, y hasta la semana que viene. Excelente, no te vayas, ahora, a otro lado, que no sea Cablevilla y Alem, la gran fiesta de Córdoba, del Día del Animal, la proponemos desde Show Animal, en este preciso momento. Terminó el programa, y todos corriendo a la esquina, la plaza Leteraldo Bocio, gran fiesta, con sorteos, desfiles, regalos, y obviamente la cámara, y todo el equipo de Show Animal. Próximo domingo, 11 horas, Tele 8 te dirá bienvenido, a otro show. Muchas gracias.